En un mundo lleno de pecado, donde la maldad se ha modificado, Dios levanta un ministerio lleno del poder del mundo. Para romper cadenas, libertar al caudio, y anunciar el acto agradable del Señor, en un ministerio, cual es la gloria de Dios. Bendiciones, amados hermanos, Dios les bendiga rica y poderosamente en esta preciosa hora. Les saluda su hermano Jesse, de aquí, del ministerio Shofares, la gloria de Dios, bendiciéndolos, amado hermano, muy contentos. Ayer recibimos una palabra de bendición de parte del apóstol Sergio Enríquez, y fue algo que verdaderamente habló el Señor a mi corazón, que tenemos que levantar, amado hermano, manos limpias, manos santas, delante de Él. Y nos explicaba lo que verdaderamente el Señor nos quería decir, que tenemos, amado hermano, que comprender lo que el Señor nos dice en las Escrituras. Y yo creo, amado hermano, con todo mi corazón, que son tiempos donde debemos de levantar nuestras manos a Dios, para que el poder de Dios, amado hermano, se glorifique en medio de nuestras familias, nuestras comunidades, en medio, amado hermano, de nuestros alrededores, dondequiera que estemos, que levantemos, levantemos, manos limpias, adorando y bendiciendo el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si tienes la oportunidad, vaya a Facebook, busque el Ministerio Sevenecer, Island Empire, y ahí puede ver la prédica, esa palabra poderosa que ayer el apóstol nos dio, amado hermano. Y hoy tengo dos chofares que voy a enviar a México. Estoy muy contento, amado hermano, porque voy a estar enviando estos chofares para allá, para nuestros países, amado hermano, latinoamericanos. Me da gusto cuando envío para allá, porque Dios está abriendo puertas para que la adoración y la exaltación, amado hermano, a Él se expanda por todos, por todos los rincones de la tierra. Y estos dos chofares me los encargó mi hermano, mi hermano amado, José Gabriel Medrano, de allá del estado de Morelos, hasta el municipio Tlaquiltenango. Amén. Para Morelos, vamos a estar enviando estos dos chofares, me los pidió idénticos, ya que parece que uno es para su amada y uno es para Él. Así que Él me pidió, amado hermano, dos chofares. Estos chofares son de 46 a 48 pulgadas, semi pulidos, y me pidió que les hiciera unos tallados. Muy, muy, muy hermosos los tallados. Miren qué preciosura le quedó lo que es la estrella con el candelero. Muy, 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 muy hermoso. También le tallamos el león, ¿verdad? El león con el cordero. Mire qué precioso le quedó, amado hermano. Muy lindo. Y también le puse león de Judá. Ya hice una vez uno y ese fue el que le gustó al hermano y me lo pidió así. Pero si usted se fija, le hice las letras diferentes. Yo siempre hago, amado hermano, este tipo de tallados. Los hago personalizados para que sean una pieza diferente a la que ya he hecho. Amén. Me pidió que le pusieran, mire, a esta le puse el gran Yo Soy. Amén. Y unas iniciales ahí muy hermosas, muy bonitas que quedó, amado hermano. Y pues los voy a tocar porque deseo que mi hermano amado escuche el sonido que le salen a estos chofares. Y sé que con práctica él también podrá lograr sacar estos sonidos. Amén. Así que voy a tocar el primero, ahorita voy a tocar el otro. Siempre dándole la gloria a Dios, amados. Amén. 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 Amén Este es el primer chofar, amado hermano Un sonido grave Lo que regularmente usted va a encontrar en un chofar Grande De 48 pulgadas, amén Voy a poner este por aquí Y este es el otro, amado hermano Igual, verdad Aunque si usted lo mira Siempre tienen algo diferente Ahí está el león, el cordero La estrella El candelero Muy hermoso Y también El tallado de las letras León de Judá En color oro Precioso, estos chofares, amado hermano Son, pues La verdad, piezas Muy especiales Ya que representan Todo lo que Es el Señor Jesucristo Amado hermano El león Verdad Que vendrá A regir las naciones Con vara de hierro Como vino con cordero A dar su vida por nosotros Él es el león De la tribu de Judá El que se pasea en medio Dice la Biblia De los siete candeleros de oro Y la estrella Pues Representación de la tierra santa Donde viene Donde nació el Mesías Amén Vamos a tocar Este precioso chofar Amado hermano También Que vamos a estar enviando Hasta la Hasta el país de México El estado De Morelos Amén 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Amado hermano, que suenan muy bien, que están muy lindos estos dos chofares. Amén. Así que, en estos tiempos, amado hermano, levantemos manos limpias delante del Señor. Alabémosle con todo nuestro corazón, amado hermano. Si Dios te está llamando, si Dios te está inquietando a glorificarlo con este sonido que es el chofar, amado, órale a Dios, pídele guianza y haz lo posible, amado hermano, todo lo posible, porque alabes y glorifiques al Señor con un instrumento de estos. Tú haz lo posible, porque Dios, amado, hace lo imposible. Amén. Siempre les digo a los hermanos, cuando Dios te ha llamado a hacer algo para Él, Él también te dará la herramienta para que hagas un buen trabajo. Amén. Bien, amados, me despido de ustedes. Siempre, siempre pidiendo a Dios que te bendiga rica y poderosamente. Amén. Bendiciones. Amén. 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 Amén.